Hola amigos, vamos a abrir este paquete que me ha llegado, lo pedí el día 24 del mes pasado y hoy es primero de septiembre y me ha llegado, ha tardado una semana vamos a proceder a abrirlo es una referencia de tensión esta referencia de tensión tiene 4 tensiones de salida de 2.5 voltios se puede apreciar 7.5 voltios, 5 voltios y 10 voltios vemos la parte interna, viene con una carcasa de metraquilato viene con una conexión micro USB el tamaño es de la mayoría de los cargadores que tienen los móviles, es el mismo vemos la batería y vemos la calibración vemos que la calibración se ha hecho con un multímetro ágil en el modelo y se ve los 5 decimales 2017 y la calibración se ha realizado a 25 grados centígrados también tiene 4 patas de goma que se agradece no se resbala es un punto a favor para este equipo de referencia de tensión se ve muy robusto el metraquilato es grueso, transparente, muy lúcido se ve muy bien toda la parte interna como pueden apreciar está muy bien hecho vemos aquí un pulsador para encender el equipo mantemos pulsado 2 segundos y se enciende o se pone en marcha y comienza a lucir el LED de 2.5 voltios el siguiente es de 5 voltios la serigrafía tiene escrito aparte del entero 3 decimales más la siguiente sería 5 voltios la tercera 7 voltios con 500 milésimas y la última 10 voltios se aprecia los 3 decimales 0,0 este es el voltaje de referencia también se ve en la tarjeta aquí en la parte inferior la serigrafía de los voltajes vamos a proceder a medir con nuestro multímetro se ve aquí la temperatura al cual ha sido calibrado que pone 25 grados centígrados 2017 y el equipo con lo cual ha sido calibrado me hubiera gustado que esto estuviese escrito con mayor claridad se puede apreciar pero se aprecia muy mal pero se entiende tampoco ha venido el cargador pero es un cargador de móvil y tiene que ser de 5 voltios no puede ser más que lo estropea para el que lo quiera saber voltaje de referencia modelo AD584-M pone 25 grados el tiempo nos acompaña y aquí tengo un termómetro un datalogger pone 26 grados y nos vale un grado más quitamos vamos a probar un multímetro que tenemos lo tengo ya encendido con los cables conectados para que no se alargue el vídeo vamos a proceder a conectarlo estas son las puntas del multímetro 2.5 voltios voltaje de referencia y aquí nos da 10 milésimas nuestro multímetro vamos a ver el voltaje de referencia pues prácticamente en el último dígito varía una 10 milésima o 2 va variando pues muy poco está prácticamente igual vamos al siguiente este sería de 5 voltios y aquí como pueden apreciar pues prácticamente los tres decimales los tres decimales están iguales y el último la última decimal que sería 10 milésima pues varía dos dígitos por no decir uno porque se podría redondear ese 7 de aquí por el 6 vamos al siguiente 7.5 se puede apreciar no hace falta que esté repitiendo vamos al último de 10 voltios y también lo pueden apreciar ustedes mismos ya va a tener una exactitud de milésimas y es bastante bueno amigos simplemente les quería mostrar esto quitamos esto y por si lo quisiesen comprar pues es un aparato barato simplemente les quería comentar esto muchas gracias y conmigo será hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.